Muy buenas mis niños, hoy vamos a hablar de algo que he mencionado parcialmente pero creo que nunca realmente se han dado cuenta de esto he hablado en Genshin, nunca hablé de esto aquí y yo creo que ya es hora de hablar de esto y son los factores de conversión, el valor convertido de estadísticas, etc, etc primero yo quería hacer un vídeo mezclando esto con la tierra y de artefactos según el valor convertido de estadísticas pero me he dado cuenta de que va a ser demasiado largo así que voy a darle un poquito más de tiempo a esto y vamos a dejarlo como un vídeo separado para la gente que lo quiera comprobar y para los demás tienen la tierra y directamente para quien no quiera saber nada de estas historias entonces, ¿qué es lo que pasa? les he explicado muchas veces que cuando tú vas a crear un sistema de juego entiendes el sistema de juego, no ya porque es que hay forma de entenderlo, es como cuando yo hablo del diseño de personaje la gente piensa que estoy hablando de que personaje bonito, no, no, me refiero al quito de habilidades pues aquí yo me estoy refiriendo a lo que viene siendo el gameplay, los números que le vas a dar al personaje las habilidades, las estadísticas, los buffos, el equipamiento, todo eso, ¿no? todo ese sistema de juego cuando tú creas algo hay un factor muy importante que es clave, es el balance ya he hablado del balance en otros tantos vídeos, principalmente cuando en la etapa de Genshin porque a la gente le cuesta entender algunas cosas y entonces lo que es importante que hay que recargar entonces, ¿qué es lo que pasa? que cuando, para tú ayudarte a balancear algo muy importante es que tú des un valor predeterminado de estadísticas con respecto a otras muchas veces habrán escuchado hablar del 1-2 del crítico, ¿no? la relación 1-2, aquí esa es la proporción que tú debes llevar eso no está relleno de Genshin, aunque bueno, a día de hoy seguramente todavía me llegue alguien preguntándome o diciéndome que eso no es cierto tengo tres vídeos hablando del puto crítico y con que ven el último, que es el único vídeo que necesitas ver para entender el crítico es más que suficiente no lo voy a volver a explicar, esto está en las narices así que, asumiendo que es el 1-2, el por qué la proporción es el 1-2 esto es algo muy sencillo lo que significa realmente la proporción es el valor de una estadística con respecto a la otra entiéndase el valor como la calidad puede que se pueda entender mejor de otra manera ¿vale lo mismo cubos de hielo en el desierto que yo que sé en el pulo, en el puto polo norte? no, ¿vale lo mismo, yo que sé, un vaso de agua? nuevamente del desierto que yo que sé en una puta fábrica de agua, obviamente obviamente no, varía, depende del mismo producto porque depende, no voy a hablar ahora de eso, pero depende de la escasez y otro tipo de cosas pero bueno, básicamente la escasez es el punto clave que quiero tomar con el tema de las estadísticas entonces, una estadística que es más rara es más valiosa porque al ser un multiplicador, ya saben que, se los he dicho siempre todos los multiplicadores, hermano, es lo mismo, siguen multiplicando o sea, 1 por 2 es 1 por 2 aquí y en China, no importa entonces al ser más escaso tiene más valor entonces, ¿qué es lo que pasa? la relación 1-2 nos dice que un 1% de probabilidad crítico vale un 2% de daño crítico lo que significa que el probabilidad crítico vale el doble que el daño crítico entonces nosotros mantenemos esa relación porque esa relación de 1-2 es la que nos da el daño óptimo ¿se entiende? como tú tienes que no cagarte encima a la hora de hacer un sistema de juego y balancear para que las cosas estén más o menos bien tú vas a distribuir las estadísticas de la misma forma siempre porque si no lo haces, la vas a acabar cagando y algo va a explotar en algún momento entonces, para eso existen los valores de conversión lo que te permiten es decir vale, yo voy a dar una serie de estadísticas y van a estar en esta proporción con respecto a las demás de tal manera que están los 2 en crítico y bueno, aquí pueden ver estos números, estos factores de conversión están hechos en base al crítico a la propiedad de crítico porque tú realmente puedes usar un valor de conversión con respecto a lo que te salga el culo con respecto al ataque con respecto... no importa no importa el por qué yo lo hago con la prueba de crítico porque como estaba diciendo suele ser un número que viene en menor proporción y por tanto los números son más pequeños es la misma razón por la que yo dejé de hablar del creep value la gente hace el creep value con respecto al daño crítico para mí eso es nada más que inflar la cantidad de números de los que estás hablando yo lo hago con respecto a la probabilidad de crítico entonces, dejo de usar ese término porque la gente se va a confundir o sea, porque... si yo te digo una cosa te van a decir no, pero es que están diciendo que es el doble estamos hablando de lo mismo pero yo lo hago con base a otra cosa los valores que están aquí son los roles medios de la subestadística de los artefactos fácil, cómodo y para toda la familia ¿importa que sean los roles medios? no roles medios, mínimos, máximos econos lo que sea no importa porque la proporción en la que va a verse definida es exactamente la misma porque como explica al principio es para no cagarte encima esto es diseño de juego digo, quiero decir si hace la proporción base a crítico si le hacen base a ataque te va a hacer otro número para el final las proporciones se van a mantener las proporciones reales se mantienen siempre entonces, puesto muy sencillo tomamos el valor del ataque porcentaje que te están dando y, perdón tomamos el valor de la probabilidad de crítico lo dividimos entre el ataque entonces, ¿qué es lo que nos va a dar este número de aquí? ¿este número qué significa? esto nos va a dar la cantidad de probabilidad de crítico que estaría si aquí en lugar de ataque porcentaje hubiera probabilidad de crítico eso quiere decir que si nosotros multiplicamos los factores de conversión con sus respectivas estadísticas nos van a dar que todo atan exactamente que la probabilidad de crítico que está aquí que es 8 con... bueno, 8... perdón 5,184 que no está el 4 porque falta un decimal pero bueno, se entiende entonces, ¿esto para qué nos sirve? pues esto nos sirve para que básicamente nosotros desde aquí podemos evaluar la cantidad de estadísticas que podría, por ejemplo tenemos 6,91% de ataque ¿cuánto break-fk habría? ya lo estamos viendo es 10,37 pero si en lugar de 6,91 fuera 27% pues tú quieres saber eso ¿no? entonces en este caso para saber que está bien hecho lo único que tenemos que hacer es dividir esto por... dividir esto por el valor de conversión y ahora nos da que 10,37% nuevamente porque aquí tengo solo dos decimales si nosotros ponemos aquí porcentaje le damos dos decimales 10,37% exactamente eso entonces esta es la manera con la que nosotros podemos convertir estadísticas en otras de tal forma que ahora ya podemos comparar porque no vamos a estar comparando manzanas con putos camiones no tiene nada que ver entonces ¿cuál es la manera normal de comparar eso? con dinero el valor en dinero y nuevamente ¿con qué pusieron el primer ejemplo? con dinero entonces a partir de esto nosotros vamos a ver un montón de cosas a partir de ahora que espero que les resulte interesante podemos comentar un poquito por encima por ejemplo la velocidad ¿por qué la he calculado? ¿cómo la he calculado? porque la velocidad es un poco complicado ¿no? en general los personajes tienen 100 de velocidad al principio tienen un poquito menos pero los últimos que han iniciado es muy raro muy muy raro que un personaje tenga menos de 100 de velocidad normalmente es más entonces la mitad de los personajes es más de 100 entonces si yo supongo que los personajes tienen 100 de velocidad y aquí está ganando 2,3 de velocidad es 2,3% entonces el cálculo es fácil 2,3 5,18 18,4 y 2,3 este es el valor que te da entonces ese es el tipo de estadística y bueno he tenido que hacer virguerías pero esas virguerías las van a ver esas virguerías las van a ver con el próximo vídeo que va a ser el de los artefactos tierra y de artefactos según la cantidad de estadística bruta que te da y les aseguro que es delicioso y les aseguro que te da